¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy te traigo un verbo bastante regular y un verbo bien importante en español, el verbo hacer. Bueno, vamos a conjugar este verbo y empezamos con los diferentes tiempos verbales del modo indicativo. Vamos a decir en tiempo presente yo hago, tú haces, él, ella, usted hace, nosotros, nosotras hacemos, vosotros, vosotras hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. La diferencia, digamos la particularidad de este verbo en presente va a ser la primera persona. Yo hago es la parte irregular. Bueno, continuamos con el pretérito o el tiempo pasado. Vamos a decir yo hice, tú hiciste, él, ella, usted hizo, nosotros, nosotras hicimos, vosotros, vosotras hicisteis, ellos, ellas, ustedes hicieron y la característica irregular en el pretérito o en el pasado va a ser la tercera persona, él, ella, usted hizo, que tiene una Z. Así que esa es la característica que vamos a recordar. Bueno, luego tenemos el tiempo imperfecto. Vamos a decir yo hacía, tú hacías, él, ella, usted hacía, nosotros, nosotras hacíamos, vosotros, vosotras hacíais, ellos, ellas, ellas, ustedes hacían. Yo creo que algo importante recordar es la tilde o el acento gráfico en la I. Todas tienen acento gráfico en el tiempo imperfecto para el verbo hacer. Bueno, ahora tenemos el condicional. Vamos a decir yo haría, tú harías, él, ella, usted haría, nosotros, nosotras haríamos, vosotros, vosotras haríais, ellos, ellas, ustedes harían y ahí tenemos el condicional de el presente. Y vamos a tener ahora el futuro. Yo haré, tú harás, él, ella, usted hará, nosotros, nosotras haremos, vosotros, vosotras haréis, ellos, ellas, ustedes harán. Recuerden que otra característica principal va a ser la tilde o el acento gráfico en todos los pronombres excepto para nosotros. No lleva tilde. Y también el condicional va a ir con esa tilde o el acento gráfico. Bueno, estos son los tiempos simples del modo indicativo de este verbo. También vamos ahora a hablar acerca de los tiempos progresivos. Los he agrupado y van a ver que es muy fácil de recordarlos. Van a ser muy fácil de aprenderlos y sobre todo de poder utilizarlos correctamente. Dentro de los tiempos progresivos, yo tengo el presente progresivo. Cada vez que hablamos del presente progresivo corresponde a las terminaciones del gerundio andoendo y vamos a decir yo estoy haciendo. Tengo el verbo auxiliar estar y vamos a ver que el gerundio va a ser igual para todos. Haciendo, haciendo, haciendo en todos estos tiempos compuestos o progresivos y vamos a conjugar es el verbo estar en tiempo presente. Vamos a decir yo estoy haciendo, tú estás haciendo, él, ella, usted está haciendo, nosotros, nosotras estamos haciendo, vosotros, vosotras estáis haciendo, ellos, ellas, ustedes están haciendo. Bien, para el pretérito progresivo, pretérito continuo, tenemos varios nombres, varias nomenclaturas. El verbo auxiliar va a estar en pasado o en pretérito. Vamos a decir yo estuve haciendo, tú estuviste haciendo, él, ella, usted estuvo haciendo, nosotros, nosotras estuvimos haciendo, vosotros, vosotras estuvisteis haciendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron haciendo. Bueno, a continuación tenemos un imperfecto en su forma progresiva. Vamos a decir yo estaba haciendo, tú estabas haciendo, él, ella, usted estaba haciendo, nosotros, nosotras estábamos haciendo, vosotros, vosotras estabais haciendo, ellos, ellas, ustedes estaban haciendo. Y aquí digamos hay un poco de duda en relación con el uso del pretérito o el imperfecto. Son tiempos bastante similares y hay una línea muy delgada para diferenciar este pasado progresivo de un imperfecto progresivo. Pero el contexto nos va a ayudar a identificar cuál va a ser el que más se ajusta para nuestra necesidad en el momento de comunicar algo. Muy bien, continuamos ahorita con un condicional en su forma progresiva. Vamos a decir yo estaría haciendo, tú estarías haciendo, él, ella, usted estaría haciendo, nosotros, nosotras estaríamos haciendo, vosotros, vosotras estaríais haciendo, ellos, ellas, ustedes estarían haciendo. Y también tenemos el futuro en su forma progresiva. Vamos a decir yo estaré. Recuerden que el verbo auxiliar estar es el que va a estar marcando el tiempo futuro. Demos yo estaré haciendo, tú estarás haciendo, él, ella, usted estará haciendo, nosotros, nosotras estaremos haciendo, vosotros, vosotras estaréis haciendo, ellos, ellas, ustedes estarán haciendo. Bien, bueno, hemos llegado ahora a el imperativo. Recordemos que el imperativo son las órdenes o comandos que damos. Bueno, este tiene un verbo, este verbo tiene una forma también particular en su forma del imperativo y vamos a hacer la diferencia entre los imperativos afirmativos. Para la primera persona no existe esta forma de expresar el imperativo, de darme una orden a mí mismo, pero sí lo vamos a usar para la segunda persona. As, haga, hagamos, haced y hagan. Ahí tenemos las varias diferentes formas del imperativo y vamos a ver la diferencia con el imperativo en su forma negativa que va a tener la estructura del subjuntivo, pero recuerden, no es subjuntivo, estamos hablando de imperativo y vamos a decir no hagas, usted no haga, nosotros no hagamos, no hagáis, no hagan y podemos ver la diferencia entre la orden afirmativa y la orden negativa. En la afirmativa vamos a decir haz, haz la tarea o no hagas la tarea. Para usted haga la tarea, no haga la tarea. Para nosotros, donde yo o la persona que está hablando se incluye, decimos hagamos la tarea o no hagamos la tarea. Aquí tenemos la misma estructura. Para vosotros, decir, haced la tarea y no hagáis la tarea. Y para usted va a ser hagan la tarea o no hagan la tarea. Como saben, es un verbo bastante regular. Es importante memorizarlo y con el uso que vamos a darle constantemente lo vamos a aprender fácilmente. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del modo subjuntivo para el verbo hacer. Bueno, vale la pena recordar que cuando hablamos de subjuntivo siempre tenemos dos cláusulas y cuando la cláusula principal tiene un verbo o una expresión que manifieste un deseo, que manifieste una emoción, una negación, una duda, una posibilidad o una necesidad. Bueno, vamos a ver que el verbo en la cláusula subordinada casi siempre va a ir en el modo subjuntivo. Una vez más quiero recordar que este tema de la clase de español corresponde ya a un nivel bastante avanzado. Yo espero que si estás viendo este video puedas entender claramente el concepto de cada uno de esos tiempos verbales. Este es un breve recordatorio de lo que es el uso del subjuntivo, que una vez más digo, es un nivel bastante avanzado de español. También recuerden que dentro del canal tengo una playlist o una lista de reproducción de 23 videos dedicados única y exclusivamente al modo subjuntivo, que pienso que es uno de los temas más exigentes del español. Así que, por favor, les voy a dejar el enlace acá abajo sobre el tema del subjuntivo, que es un tema bastante interesante para que lo revisen. Bueno, entonces si hablamos del modo subjuntivo, vamos a ver los diferentes los tiempos que tenemos en este modo. Y para efectos didácticos siempre me gusta cuando hablo del subjuntivo, yo le agrego el que, que yo, que tú, que él, que ella, etc. Y nos va a quedar en el presente el modo subjuntivo que yo haga, que tú hagas, que él, ella, usted haga, que nosotros o que nosotras hagamos, que vosotros o que vosotras hagáis, que ellos, ellas o que ustedes hagan. Bueno, ahí tenemos el presente del subjuntivo de este verbo hacer y ahora tenemos el tiempo imperfecto del subjuntivo. Vamos a decir que yo hiciera o que yo hiciese. Este tiene, tiene dos formas. Las dos formas son correctas. Se dice que en Sudamérica es más importante o es más común el hiciera. Y el hiciese corresponde más a una variación o digamos una, una forma de usarlo más a menudo en España. Pero las dos, yo como hablante nativo español siempre he escuchado las dos. Bueno, uno las entiende, pero sí requiere un poquito de, de, de práctica para poder identificarlas. Entonces vamos a decir que tú hicieras o que tú hicieses. Bueno, retomemos de una vez desde el principio que yo hiciera o que, que yo hiciese, que tú hicieras, que tú hicieses, que él, que ella, que usted hiciera o hiciese, que nosotros o nosotras hiciéramos o hiciésemos, que vosotros o vosotras hicierais o hicieseis, que ellos, ellas, ustedes hicieran o hiciesen. Y a continuación tenemos el, nos dobló un poquito aquí, al futuro, al futuro, el modo, el tiempo del futuro en modo subjuntivo. Voy a decir que yo hiciera, que tú hicieras, que él, ella, usted hiciera, que nosotros hiciéremos, que vosotros hicierais, que ellos hicieran. Muy importante ver la diferencia entre este hiciera e hiciere. Hay una sola diferencia que es una vocal. A, e. Hiciera, hiciere. Yo digo hicieras, hicieres. Hiciera, hiciere, hiciéramos, hicieremos, hiciérais, hiciéreis, hiciéran, hiciéren. Bien, es importante también mencionar que aún como hablante nativo, hacer esta diferencia del imperfecto al futuro pasa inadvertida y muchas, muy pocas personas son conscientes de esta diferencia en cuanto a su conjugación. Así que es importante saberlo y poder, ojalá poder diferenciar a nivel auditivo, tener esa discriminación auditiva para la conjugación de este verbo en el modo subjuntivo. Bueno, ahí pueden ver claramente ya ustedes la conjugación del verbo hacer en el modo subjuntivo. Una vez más les recuerdo que si ustedes desean una copia de este material, mándame un correo electrónico. Déjame aquí tus comentarios en la caja de descripciones. Mándame un correo y me dice Raúl, quiero este material de esta presentación. Con mucho gusto te lo hago llegar, ya sea en formato PDF o en formato de PowerPoint. Por favor, cuando me escriban, quiero que me digan, quiero el material de esta clase y dígame qué clase específica, porque me llegan muchos correos y me dicen Raúl, mándame el material de la clase. Pero cuál de todas? A veces me escriben en Facebook o me escriben en Twitter y no sé a qué clase se refieren. Entonces, por favor, les pido que sean un poco más específicos en cuanto al material que deseen que les envíe. Ok, bueno, continuamos ahora con varios ejemplos. Otra cosa a considerar es que en inglés no hay diferencia entre to do y to make. En español solo se usa hacer. Bueno, se hace, se hace más fácil en español. No tenemos la diferencia que se tiene en el inglés. Por ejemplo, yo digo los atletas hacen muchos ejercicios todos los días. También decimos mi mamá hace la cena. Mi mamá hace la cena. Continuamos con yo hago el pastel. Tú haces las tareas todas las noches. Y qué haces tú en México? Yo visito a mis amigos. Bueno, tenemos varios ejemplos. Continuamos también con ejemplos para referirnos al clima con el verbo hacer. Hay varias expresiones. Por ejemplo, dice hace buen tiempo, hace mal tiempo. Podríamos decir hay buen tiempo, hay mal tiempo. También podemos usar la expresión hay o hace. Pero yo pienso que con algunas expresiones funciona, con otras expresiones no es muy común. Bueno, yo también digo hace mucho calor o hace calor. Las dos formas son son válidas. Y otra es hace mucho frío, hace mucho fresco. Con todo lo relacionado con el clima. A continuación yo tengo hace mucho viento. Hay viento podría ser. Y dice hace sol, hace mucho sol. En verano hace mucho calor. También tengo hace mucho frío hoy. Y qué tiempo hace en la primavera. Cuando nos referimos al clima, este verbo, el verbo hacer aparece con bastante, bastante frecuencia. También decimos hace mucho sol al mediodía. Hace mucho sol al mediodía. Bien, a continuación te voy a traer 50 oraciones dedicadas al verbo hacer. Ok, vamos a estar estudiando estas oraciones. Algunas son expresiones coloquiales que encontré que me parecieron interesantes compartirlas con ustedes. Y espero que puedan ver la diversidad de este verbo con algunas expresiones que, digamos, no tienen la traducción literal. Pero que en el momento que las puedan oír, puedan entender qué es lo que nos quieren decir. Empezamos con la número uno. Solíamos hacer galletitas cuando nevaba mucho afuera. Bueno, estas oraciones se las tengo en diferentes tiempos verbales. Por favor, identifica cada uno de esos tiempos verbales. Dos, ¿cómo te gusta hacerte el gracioso? Hacerse el gracioso o hacerte el gracioso. Número tres, ayer hice un mes desde su partida a la universidad. Cuatro, creo que hice bien en empezar las clases de yoga. Me siento mucho mejor. Bien, número cinco, toca hacer los quehaceres de la casa por lo menos dos veces a la semana. Seis, no encuentro niñera para esta noche y no sabe qué hacer. Siete, ese árbol hace sombra solamente a mitad del patio y por eso no lo vamos a cortar. Ocho, pocas veces hice las tareas de la escuela. Tenemos el verbo hacer en diferentes oraciones, diferentes tiempos verbales. Número nueve, mi mamá nos obligaba a hacer la cama todas las mañanas. Diez, ese color de cabello te hace ver más joven. Te hace ver más joven. Muy importante. Once, ¿cómo no me viste? Te hice señas durante mucho tiempo. Doce, le encantaba hacerse el tonto cuando lo regañaban. Número trece, si él hiciera la comida, yo no tendría que hacer tantas cosas al llegar a casa. Catorce, haz que todas se tengan envidia con ese hermoso vestido. Quince, no solo nos cuidaba, también nos hacía la comida y limpiaba. Dieciséis, capaz ser, haría todo más rápido si me ayudasen. Una vez más, estas expresiones, algunas que son difíciles traducir de un idioma a otro. Y si tienes alguna duda, déjame tus comentarios aquí abajo. Escribe qué opinas, si tienes alguna duda de alguna de estas oraciones. Y las podemos comentar entre todos los que estamos visitando el canal. Diecisiete, las vías del tren se hicieron hace más de 100 años. Dieciocho, no fue lo mismo la Navidad sin ustedes. Nos hicieron mucha falta. Diecinueve, si hubieses hecho lo que te dije, no te hubiese pasado eso. Condicionales. Veinte, vamos a hacer una gran fiesta de graduación. Vamos a hacer una gran fiesta de graduación. Veintiuno, Pedro hace pasteles. Pedro hace pasteles. Veintidós, Elena hizo un helado. Yo haré un dibujo. Veintitrés, María y Juan hicieron la tarea. Veinticuatro, mi abuela hacía ricos dulces. Veinticinco, tú haces hermosas creaciones. Veintiséis, ellos hacían el desayuno. Y nosotros hacíamos la cena. Tenemos a continuación. Veintisiete, ellos hacen un buen equipo. Veintiocho, los pájaros hicieron un nido. Veintinueve, yo haría una maravillosa fiesta. Treinta, tal vez hicieron un curso de comida. Treinta y uno, haz el almuerzo. Hay un imperativo, haz el almuerzo. Treinta y dos, vosotros haced un texto descriptivo. Continuamos con treinta y tres. Si ustedes hiciesen la tarea, yo haría un rico postre. Treinta y cuatro, por favor, haga lo indicado. Treinta y cinco, nosotros haríamos una casa. Treinta y seis, ustedes hacen historia. Treinta y siete, los jóvenes hicieron la torta. Treinta y ocho, nosotros hacíamos muchos tamales. Bueno, y tengo treinta y nueve. Me gustaría haber hecho muchos más amigos. Y cuarenta, el maestro quería que nosotros hiciéramos todos los ejercicios del libro. Bueno, y ahí tengo la fotografía de la torta porque vamos a hacer una torta. Es una oración bastante común que me representa bien lo que significa este verbo, el verbo hacer. Recordemos, como siempre, no hay diferencia, como la hay en el inglés, que tenemos dos verbos to do and to make. En español usamos el verbo hacer para esta equivalencia en el inglés. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Por favor, suscríbete al canal. Regálame un like, un me gusta, que es muy importante para nosotros como canal. Es una buena motivación para seguir subiendo material y sobre todo para que YouTube nos pueda sugerir a otras personas que vean este material. También me gustaría que comenten y que comparten aquí, bien sea en la caja de descripciones o me manden sus correos. Y también les recuerdo activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue ese aviso de que hay una nueva clase de español para tomar. Mi nombre es Raúl Jómez León. Mi correo electrónico es rjoven66.gmail.com Por favor, escríbeme, mándame tus comentarios, sugerencias para próximos videos. Y si necesitas este material, por favor, especifica cuál es la clase y el tipo de material que quieres que te mande, bien sea para tus estudiantes o para tu uso personal. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Esta ha sido la clase del verbo hacer. Espero que haya sido de tu agrado y espero verte en un próximo video. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la vista, amigos. Nos vemos. Nos vemos.